Nuestras leyendas dicen que solo los vikingos que mueren conquistando la gloria y el honor durante su vida podrán alcanzar con sus barcos las costas del Valhalla. Los que aspiran a conseguirlo se embarcarán con sus tripulaciones a conquistar tierras y traer tesoros, luchando contra tormentas y monstruos en su travesía, esperando así llegar al lugar donde reside su cruzada final. ¿Papá fue uno de ellos? ¿Una que cruzó todos los mares sin miedo? Claro que sí. Tu padre logró llegar a sitios que ninguno de nosotros soñaríamos. Junto a su tripulación, se embarcaba en busca de lugares inesperados y tesoros. Era uno de los mejores del poblado. Seguro que yo llegaré a ser igual que él. Cuando sea mayor, encontraré sitios como él y navegaré. Incluso en Valhalla. Seguro que sí. Aunque el Valhalla es un lugar sagrado y nadie vivo ha estado nunca allí. Nunca nadie ha encontrado el camino. Y dice que hay monstruos enormes con unos ojos gigantes. Pues yo ganaré a todos. Pero para eso has de crecer un poco. Tendrás que descansar. ¡Jo! Si aún no se empezó la historia de papá. Eso será otro día. Descansa. Nada de quedarse despierto. Sí, mamá. Buenas noches, Svein. Svein, ¿podrías ayudarme con las mesas del final? El local está muy concurrido y tu madre no ha podido venir. Sí, lo siento. Ahora mismo me ayudo. ¿Otra vez con tu nariz metida en esos viejos mapas de navegación? ¿Has descubierto algo? Algún día cerparé y encontraré algo grande. Haré que mi padre se sienta orgulloso. Tengo la vida, dice, muy bien. Dice, ¿qué coche tiene? Un 600. Y tú, yo estoy forrado, tengo un Mercedes. Y también es buen coche ese. ¡Hombre, el joven tabernero! ¿Qué tal te va con tus extraños mapas de navegación? ¿Has encontrado ya la Isla del Tesoro que nos llevará a todos al Valhalla? ¿Isla del Tesoro? Será la Isla del Amor. El Valhalla seguro derrama amor por todas partes. Ninfas, sirenas, musas... Ni el mismísimo Odín podría salir de este lugar. ¡Pero si a ti no te querría ni una sirena ciega! ¡Halbord! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo liamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! ¡Dame otra! ¡Aquete de una fiesta! El viejo Thorstein. Dicen que navegó con los mejores hombres en busca del Valhalla y volvió solo. Nadie sabe cómo lo hizo, pero parece que eso le volvió loco. ¿Crees en las historias de vikingos, muchacha? Hace años, surqué esos mares guiados por esas historias. Ese lugar, el Valhalla lo llaman. Algunos dicen que es la riqueza. Otros hablan de la fama y el poder. Incluso algunos dicen que es el honor después de ganar nuestras batallas. ¿Quién no querría descubrir su significado? ¿A quién no le gustaría ir allí sin tener que morir? ¿Tú lo descubriste? ¿Tú quieres descubrirlo, joven tabernero? ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!